Buenos días compañeros, hablo aquí de los romeros de Tilarán, en este momento van después de la etapa de exactamente San Ramón hacia Cialajuela, ahí van los compañeros un poco cansados, otros sufriendo por los tobillos, otros con muchas ampollas, pero gracias a los compañeros van, la mayoría van en la parte de adelante, y otros vamos aquí atrás. Vamos, este año salimos en total 42 compañeros desde Tilarán, hoy es nuestro cuarto día de romería, algunos compañeros han ahí haciendo oraciones, van rezando el rosario, la virgencita, muy felices, la verdad quedamos con mucha fe en Dios y en la virgen para llegar el día de hoy hasta a la juega que es donde vamos a terminar la cuarta etapa. Muy cansados y muy, muy, lo importante de todo esto es la fe, la verdad. Gracias. 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 Gracias.